Suzuki presentó en nuestro país la cuarta generación del Jimny, un carro cuyo modelo anterior no tuvo mayores cambios durante dos décadas y ahora se mantiene como un fiel exponente de los camperos clásicos bienvenidos a autos de primera y a continuación haremos una revisión en su lanzamiento oficial desde el salón del automóvil de Bogotá 2018 para su diseño la marca decidió mirar al pasado e inspirarse en los míticos Suzuki SJ adoptando unos trazos más rectos que su antecesor junto con unos rines de 15 pulgadas y piezas en color negro ese look retro está realzado por la opción de tener un techo en color negro y se mantiene la rueda de repuesto colgada en el portón posterior en cuanto a sus dimensiones el nuevo Suzuki Jimny es más corto que su antecesor mide 3.65 metros pero es más ancho lo cual permitió aumentar sus trochas en 4 centímetros al conservar la misma distancia entre ejes y disminuir los voladizos mejoraron los ángulos de ataque ventral y salida que son de 37 28 y 49 grados respectivamente la altura al piso es de 210 milímetros la cabina tiene una presentación que evoca los clásicos SJ recordemos algunos elementos como por ejemplo esta manija para el pasajero el diseño de las perillas del aire acondicionado la palanca alargada en este lugar encontramos la palanca la típica palanca para el 4x4 el accionamiento con el 2H 4H y 4Low también recordamos el clásico color naranja en los medidores tenemos un volante que se puede regular en altura con mandos para accionar el sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas de incorporación local adicionalmente a eso encontramos unas sillas de muy buena sujeción muy cómodas para este vehículo a nivel de equipamiento el nuevo Suzuki Jimny llegará en dos versiones a Colombia GL y GLX que vienen de serie con exploradoras vidrios y espejos eléctricos doble aire frontal, anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad de 3 puntos, frenos ABS con EBD y control de estabilidad entre los más destacados este vehículo está configurado para 4 pasajeros y cuenta con un pequeño baúl de 85 litros cuya capacidad se puede ampliar hasta los 377 litros plegando los asientos traseros se destaca la presencia de un protector para el piso del baúl y el respaldo de las sillas traseras con el fin de evitar ensuciar el interior del Jimny bajo el capó del nuevo Suzuki Jimny ahora adopta ligeras mejoras en prestaciones y equipa el nuevo motor de 1.5 litros que desarrolla 100 caballos de potencia y 130 Nm de torque acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o una automática de 4 recordemos que este es un verdadero 4x4 y que viene con doble tracción conectable All Grid Pro con bajo y asistente de arranque en descenso y pendientes como dicta la tradición el Suzuki Jimny sigue siendo un campero de la vieja usanza pues emplea un chasis independiente de largueros suspensión de ejes rígidos en ambos extremos con resortes helicoidales dirección de esferas recirculantes con asistencia eléctrica diferencial de deslizamiento limitado y frenos de disco adelante y tambor atrás Importado de Japón Suzuki mantiene vigente este rústico campero que se lanza oficialmente con un precio desde 67 millones 990 mil pesos y que llega en diferentes colores la mala noticia es que ha sido un éxito total y agotaron las primeras unidades si les gustó este vídeo no olviden darle like compartirlo y suscribirse a nuestro canal de youtube nos vemos en un próximo vídeo